No voy a identificar los demás para evitar los retos. ¿Qué me llaman? ¿Qué me llaman? ¿Qué me llaman? Aquí estamos los del Movimiento Todos, Todas por el Cambio. Y Don Jorge Novo va a leer el manifiesto del Movimiento del Día de Hoy. No se preocupen, no hay nada, no es corto. Después del manifiesto nos quedamos aquí para que ustedes pregúntan lo que quieran y la cantidad que quieran. Nos veremos a ustedes, a ustedes se informan al pueblo doleño, a quien también nos veremos en todas partes, a todos. Así que, va a leer el manifiesto, después del manifiesto ustedes preguntan sobre el manifiesto o sobre el tema que ustedes quieran. Gracias. Muy buenos días, amigos de la prensa. Muy buenos días al pueblo doleño que hoy nos está viendo. Todos por el cambio, un movimiento al interno del Partido Nacional de Honduras, hace un manifiesto público el día de hoy. El pueblo doleño tiene derecho a conocer la verdad y por fin tener la justicia que tanto anhela, que tanto espera y que tanto merece. En el reciente juicio de Doni Hernández, declarado culpable en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se mencionó varios políticos, incluyendo el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Y tomando sus famosas frases, caiga quien caiga y nadie está por encima de la ley, para conocer la verdad de los hechos, todos por el cambio, plantea lo siguiente. Le exige al Congreso Nacional de la República, por el bien de Honduras, crear vía decreto ley una comisión con amplios poderes, integradas por un ciudadano o ciudadana, designado por cada uno de los partidos políticos ahí representados. Para que se investigue a todos los políticos mencionados y sobre todo, saber si el presidente de la República se esté escudando en su cargo para evitar ser alcanzado por el brazo de la ley. El pueblo elige a los políticos en las urnas y tiene derecho a conocer la verdad. El Chimbo Santa Lucía, 22 de octubre del 2019, Comisión Nacional, todos por el cambio. Bien, bueno, hemos escuchado el circular del movimiento Todos por el cambio, que es un movimiento que ha creado el expresidente Porfirio Lobo Sosa dentro del Partido Nacional para evitar que Juan Orlando tome más control en las elecciones. Vamos a escuchar las preguntas y respuestas del expresidente Porfirio Lobo Sosa. ¿Qué preocupación usted siente de que lo han señalado injustificadamente después de que le acusaron de haberse apropiado de un millón y fracciones de dólares para la campaña política? Igual cantidad dicen que le dieron a Hernández. Entonces, no es que yo quisiera decir a ustedes que la preocupación mía es fundamentalmente que como dicen, nadie está por encima de la ley. O sea, todos somos iguales ante la ley. Entonces, la preocupación mía, como anduve aquí, es que nadie se escude en un cargo, en este caso el presidente de la república, para evitar ser alcanzado, como lo dice el manifiesto, por el brazo de la ley. Entonces, yo igual pues estoy abierto a que no me investiguen. Quiero decir a ustedes que ya en estos, tengo ya mi experiencia en mi vida. Y no es, estas cosas no me gustan, pero para que veamos las cosas, yo he escuchado al presidente Hernández sobre este tema y él siempre saca como defensa lo que él ha hecho en contra de la delincuencia. De paso, pues aquí no había hecho nada, solo él ha hecho. Estoy mencionando cosas ahí, que fue en otros tiempos, pero no hay problema, que se nos apropie, se nos apropie. El tema es, que el 6 de marzo del 2017, en un tribunal de mi hijo en la ciudad de Nueva York, en el juicio de mi hijo, Pablo Porfirio Lobo Lobo, actuando el mismo fiscal, por cierto, el fiscal Emil Bobby III, tercero, se mencionó y se me dijo que yo era el jefe de la conspiración y todo lo demás. A raíz de eso, el 7 de marzo me presenté a la Fiscalía General del Estado y en su momento yo presenté a ustedes mi personamiento ante la Fiscalía General del Estado. Y además de eso, con fecha 15 de marzo, dada la relación que había con Estados Unidos y que había sido en Estados Unidos, yo le envié un correo electrónico al embajador James Nilo, y le decía, estimado señor embajador, ante los señalamientos a mi persona en el proceso judicial que se sigue a mi hijo, Pablo Porfirio Lobo Lobo, a lo que desde su captura, claramente, señalé claramente que aún siendo de mucho pesar para mí, cada quien responde por sus actos y nadie está por encima de la ley. En lo que a mí respecta, quiero ponerme a sus órdenes para responder a cualquier pregunta o explicación que considere, solo me indica con quién y el lugar y estoy en la total disposición para reunirme. Gracias por su atención a la presente, saludos cordiales, proporción de los dos años. El embajador Nilo me contestó, esto fue el 15 de marzo, a las 12 y 12 de la tarde, y me contestó el mismo día a la 1 y 52, y me dice, señor presidente, muchas gracias por su mensaje, estaré en contacto, James Miller. Entonces, allá en Nueva York, el abogado que tengo yo, el don Brian Bieber, el dipente de este Rey Robinson, se presentó ante el fiscal Bobo, se reunió con él, y le dijo que estábamos a la orden para cualquier inquietud que tuviese en él. Quiere decir que yo me puse a la orden, es cierto, yo no era el presidente allá, yo era un expresidente, pero el hecho de ser presidente no le exime a uno de someterse a la ley, es decir, demostrar que uno está subordinado a la ley. Entonces, lo que a mí me preocupa, es que lo que se saque en defensa de lo que el presidente ha dicho, es lo que él ha hecho. Lo que él no ha hecho también, pero lo dice, y también pone a otros que lo digan. Y, no le he escuchado un gesto que diga, le pido a la fiscalía que me investigue, o le pido al, sistema banquino, a la corte suprema, qué sé yo, no sé nada de eso. No sé si lo ha hecho en Estados Unidos. El problema es, que, hay muchas dudas. si me dicen a mí que va a investigar la fiscalía, estoy seguro, pienso yo que el pueblo de Nuevo va a decir, va a decir, ¿por qué no estoy? si le dicen a mí que va a investigar la fiscalía de la Corte Suprema, a mí, el gobierno judicial va a necesitar eso. Si dicen que lo va a hacer la masa, y me van a decir, que si lo va a hacer el CNA, me van a decir, ¡eh! peor, ¿qué es lo que queda? ¿y en qué reside la base de la propuesta? pedir al Congreso Nacional que tiene las facultades suficientes, y eso es bien. Hay un artículo específico, pero, el 245, el artículo 245, de la Constitución, 205, 205 dice, en el inciso 21, atribución del Congreso Nacional, nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional, la comparecencia al requerimiento de dichas comisiones será obligatoria bajo los mismos apregos que se observan en el procedimiento judicial. Y si no lo dijera, el Congreso puede crear, puede reformar la Constitución, puede derogar artículos de la Constitución, puede crear, o sea, bueno, ¿quién creó la Fiscalía? Pues, lógicamente, el Congreso, entonces, ¿qué es lo que el Congreso no puede hacer? Que nada con el puesto que el Congreso no tiene facultado. Entonces, lo que les decimos, no es que pongan diputados en la Comisión, lo que queremos es, que queremos ver ahí en el Pleno, lo que escuchamos en la calle, porque muchos afuera gritan, pero adentro, como decía aquel, calladitos, miren, está bonito, entonces, lo que queremos es, cada partido no nos representan, puede ser diputado o no diputado, aquí tenemos en Honduras, y yo me decía que como vamos a estar allá afuera, porque ellos salen siempre, también salen en mi río, de chulo, como es, entonces viene, un representante, cualquier ciudadano, ciudadano, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Cada partido político ahí representado, una persona, que integre esa Comisión, y que el Congreso le dé amplios poderes, para que investigue a todos, conmisionados, los políticos, no los podemos poder investigar, narcotraficantes, la propia investiga a los políticos, ¿eh? ¿Presidente? 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 ¿Ante esto, el presidente, usted se va a presentar, ante la justicia de Estados Unidos? No, es que mire, yo estoy presentado de aquí, estoy presentado desde el 2017, subordinado, allá no fue a veces a presentar, allá en un de los, como era la primera, agradecen todos los mencionados, buscamos abogados, y luego la respuesta, quizás fue que no hay nada que hablar, el señor para meterse, tuvo que hacerlo, ¿qué es lo que se convierte por ahí? ¿Recibió o no usted dinero de los cachillos? No, para financiar, no es verdad, va a necesitar, yo compadre, yo subió un poquito la tarifa, porque le dio 500 mil dólares, ¿no? ¿Cuál es mucho? ¿Dónde hemos trabajado, ¿ah? ¿Todo esto? No, muy grande. ¿El personamiento que hemos querido, lo dijo usted? ¿No podemos dar copia? No. ¿De ningún grupo de nariz? No hombre, de ninguno, no soy mi amigo, ni he sido, ni seré socio, ni colaborador, y aunque dicen que no hicimos nada, pero yo también luché, y muchas de las leyes, y lo que están haciendo hoy, las tiramos en los ojos. ¿Cuándo la capacidad de este no? ¿Qué dice? ¿Cuándo la capacidad de este no? ¿Por qué no creen que estos no? Yo respondo por mí, y por lo digo que la comisión luché. ¿Expresidente Lobo, como se mencionó en el proceso judicial, tuvo un papel de co-conspirador usted? ¿Recibió sobornos de narcotráfico? ¿Recibió sobornos del Partido Nacional en su tiempo? Le quiero, y en esto quiero separar al Partido. Uno, yo le declaro enfáticamente, no he recibido 5 centavos de ningún narcotráfico. Es más, no soy ni he sido, y repito lo que dije en el 2018, no soy ni he sido, ni soy amigo, ni socio, y mucho menos colaborador del Partido Nacional. Ahora, ¿Dónde iba la semana? ¿Dónde iba la semana? Ah, ah, eso del co, eso es lo mismo. Por ejemplo, en el proceso de mi hijo, como mi hijo no tenía dinero, porque no tenía dinero, estaba en la terriera, como decía, bueno, el fiscal aquí de la lucha contra el narcotráfico, ese es el narcotráfico más reconocido, no tenía pista. Entonces pensaban, que yo tenía dinero. Ustedes le revisan todo. El problema no es lo que digo un delincuente, ese no es el problema. Porque lógicamente, tiene que ver que lo que él diga, tiene que tener relación circunstancial, o real con lo que es. El problema es, que es de que se capturan un pariente allá, y abre una investigación completa, todo el núcleo familiar. Todo. Correros electrónicos, se lo tienen a los operadores, que no le dicen nada. Seis meses después, que dieron todo, le dicen, le dimos esto, por orden del departamento de justicia. Pero hasta entonces, le pueden avisar. Cuenta bancaria, revisan propiedades, conocen la espalizada, más que loco. Entonces, ahí está el problema. Porque si les encuentran algo, que no puedan justificar, y no puedan justificar, entonces, sí hay dinero. Porque es la comisión de investir. Aquellos lo hacen de oficio, y los de aquí tienen que dar de oficio. Y esta comisión va a pedir, y tienen que dar. Ah, el partido, ahí iba la parte que me pasó. El partido nacional, no tiene nada que ver, con las campañas. Quiero que quede claro eso. La campaña se maneja a través de un comité nacional de campaña, que es el que recibe las donaciones, que es el que maneja todos los recursos de la campaña. No es el partido. El partido del año electoral, en lo que es la campaña, hace un paso lateral, lo maneja la comisión nacional de campaña, y es la que maneja la campaña. ¿Qué dicen? ¿La deben investigar en este comité de campaña? ¿Cómo? ¿La deben investigar en este comité de campaña? Lo han mencionado. Que todos lo han mencionado. No es que deben que han tenido investigado, pero antes. Presidente, Presidente, usted ha manifestado la salida de don Juan Orlando Hernández. Usted ha dicho que Fabio Lobo, su hijo, seguramente sería un poco pendejo porque no tiene dinero. Mi pregunta es, ¿el Ministerio Público ha investigado aquí si Fabio Lobo dejó algo en la huaca? ¿Si hay billetes? ¿Cómo está pasando la familia de su hijo para mantenerse? ¿O hay algo escondido que se ha investigado o algo al respecto? Bueno, aquí lo investigaron, claro. Pero no tenía, pero ya me quedó que no tenía. O sea, aquel, yo creo que no era de niveles, creo que era un colaborador, cosas así, o que le gusta a las películas. ¿Cómo tramitarlo? Por ahí. Le hacen favores, quizás subiste que vamos a pagar con la poste, no nos van a parar, etcétera. Porque no, no se viene de juicio nada que significase algo como lo que se ha visto los últimos días, no le importa. ¿Qué es lo que ni veo? ¿La familia de él? La familia de él tiene tres niños. Ha seguido su curso normal. Tienen un abuelo y tienen tíos que somos responsables de los que ellos no tienen nada que ver ni ninguna culpa y son nuestras, igual que las que tenemos en la mamá. ¿Qué tanto hay o puede tener esto que usted pide en el Congreso Nacional? Porque es lo que quiero ver. Queremos ver. Hay que ver si solo es el grito o de verdad queremos hacer algo. El presidente, usted conoció de las actividades de su hijo porque si no las conoció y usted reconoce que es un narcotraficante, Juan Orlando aduce que él no conocía las actividades de Tony. Entonces demuestra que hay ineficiencia de parte de las instituciones de seguridad al no poder investigar o darse cuenta que los familiares cercanos de los últimos dos presidentes del país están vinculados con el narcotráfico. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema entonces? La respuesta es la luchamos de los presidentes. Miren, yo no conocía de los que se me hizo en paz ni en la guardia de honor sabía porque ellos llegaban a San Pedro Sur y entonces el hombre se les perdía. Ellos aducían que andaban en algo y lo que hacen muchos de nuestros amigos. Es lo que yo pensaba. Porque no tienes tú nada. O sea, si hubiera visto, por ejemplo, que él, la riqueza de él o algo, pero no, nada normal, pues, porque no es la familia como dicen, el dinero es lo que uno puede ver cuando va fuera de lo normal. nada normal. Para mí, para una, ¿eh? Mi caballito, ni al gato. No me nada, que esto es mi burro, le llego. O sea, no miraba nada. Que te llamara la atención. Es más, después que yo salí, porque la presidencia no crean, uno se aísla en cierta forma. Yo iba a la finca que tal vez cada tres meses. Yo cuando salí, que estaba ahí todas las semanas, tres veces por semana, entonces, muchos llegaban, para que mire, ah, fíjese, que una vez, que no sé cuánto, que esto que el otro, que nada, fue una gente ahí que tenía unos que venían de un celote, que, supuestamente, eran inversionistas, lo raro es que tenía que pagarles todo él, que no sé cuánto. por qué no me dijeron. No, no sé cuánto, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no, Bueno, un día, le digo, Fabio, ahí dicen que voy a andar con una gente rara. Se me imporó. Me, no, papi, papi, le juro, papi, le juro que es mentira. No es yo. Y yo, si es cierto, te van a, pero, es un poquito más pesado de eso. Presidente, en cuanto a esa declaración que ha realizado el jefe del Estado Mayor Conjunto de que Luis Zelaya le ha pedido un golpe de Estado para el actual presidente Juan Orlando Hernández, ¿cuál es su opinión? Mire, yo no sé si él le pidió que diera un golpe. Lo que le decían hoy es que tuvo un malentendido eso, que no fue a pedir eso. Que le fue a pedir que como vigilantes de la Constitución que vigilaran el cumplimiento de la Constitución de la República, según me dicen. Mucho más diversión es adicional. Mire, un golpe de Estado se los digo para Honduras sería lamentable. Yo podré después de un golpe de Estado y eso es una tragedia. Porque un golpe de Estado automáticamente no nos aguiza de todo. Presidente, con las últimas menciones que se dieron a usted en este juicio de Donny Hernández, usted en este momento o en los últimos días se ha puesto a disposición nuevamente la justicia norteamericana. Otra vez. No. Yo me puse a la orden de ellos y mi abogado ahí está. Mi abogado me dijo la misma tontería. Porque el cuento de hoy, si hoy leyera lo que dijeron en el 2017 lo mismo. Ahora se asustan de que el co-conspirador, porque ellos hacen la teoría de la conspiración. La diferencia es que ahí hay un juez que es independiente y aquí los jueces de ese circuito donde va a Marvin son fiscales. Fíjese bien, fiscales actuando como jueces con permiso de la fiscalía. son fiscales que piden permiso y van a trabajar como jueces. Son perniciosos. Presidente, buenas tardes. La gente pide la renuncia o la salida de don Juan Orlando Hernández. ¿Qué escenario se estaría andando después de que él pueda renunciar o que se generen las condiciones en el Congreso Nacional de las Repúblicas? ¿Qué escenario después de la salida de don Juan Orlando Hernández se ha manifestado y la casi totalidad del pueblo hondureño dicen que el problema de Honduras se llama Juan Orlando Hernández? El escenario después de que él tenga dignidad y pueda renunciar o que se generen las condiciones en el Congreso Nacional de la República. ¿Ante qué escenario nos encontraríamos? Cuando el Congreso puede hacer como les dije cualquier cosa. De un momento lo que dice la Constitución de la República es que si el presidente deja su cargo asume uno de los designados que nombrado mediante elección por el Congreso Nacional y que si ninguno de los designados puede tomar el cargo por las razones que sean asume el presidente del Congreso y que si el presidente del Congreso no puede asumir que no es presidente de la Corte y de ahí lo que no hizo gobernar son las comunidades. ¿Y si se rompe la institucionalidad o la constitucionalidad estaríamos hablando también de instalar una asamblea nacional constituyente? Tengo que hacer en realidad la Corte. Aquí la Corte es sencilla. Es más, no me preocupo porque digo yo ¿cómo es posible? Y hoy decía estuve en un programa con Don Pinarejo Martínez y una idea que es correcta y creo que es ahí. Si un presidente es rechazado por el 800% de la historia si un presidente no creo que le engañe y no le dé cuenta la paseada que se está pegando con Dios nuestro pueblo está sufriendo una de las peores que es de ustedes. Es más, se está paseando hasta en las Fuerzas Armadas aunque digan que no. No se iba a poder llevar las armadas yo y eran tres militares en una pala de un carro y la gente espontáneamente los apellaron. ¿Por qué? Porque los han puesto en tareas que no son su función constitucional tal vez en casos de emergencia pero no permanente. se van se van llevando el repugno lamentablemente de la población porque están en tareas de policía. Ajá. El pobre Partido Nacional es vivo. Él está ¿por qué? Porque los cómplices de él están dirigiendo al partido después de poner al Partido Nacional. Es una frustra. No puede salir a ningún lado tiene que andar miren que andar trescientos que lo cuido. Quince vehículos. Ya. No es verdad. No hay cuántos helicópteros no es una cosa. Sentirse prisionero por su propio pueblo porque eso deja a alguien lo rechacen a uno. Yo diría que lo más lógico es decir ¿cómo me renuncia? Pero eso es que uno sepa que lo recude. Ajá. Además de eso creo yo que sería lo más inteligente porque ganaría un espacio. La gente lo va a agradecer. Se va a sentir que se quita un peso enorme de encima y va a haber un esperado en el futuro. Hoy se lo voy a dar con cuenta con nadie lo esperado. Los empresarios no invierten los empresarios están esperando que venga de afuera olvídense la situación de poder cada vez más hundidos es deber de verlo. Es la mejor decisión presidente ¿cuál es la interpretación que usted hace de este juicio de Tony tomando en cuenta de que usted dijo que iba a pronunciar hasta el final cuando ya tuviera? No, es que Marquez no es eso y ustedes saben que nunca le llevo a atender pero es un trabajo bastante grande está todos los días ahí repitiendo lo mismo en cambio hoy estamos aquí todos me preguntan me explico ya ¿tienes un criterio? No, se ha visto los jueces y los pescados el criterio que tengo son los expresos que los políticos mencionados ahí debemos ser investigados y creo que el mejor que puede hacer el Congreso a través de una comisión no estoy diciendo que sea integrada por diputados donde cada partido ponga un representante para que integre esa comisión que tenga amplios poderes para investigar tal como derrotar la constitución de la república y agregarle además se ocupa pero que puedan ir al fondo de las piezas y además viendo cada representante que pone cada partido no van a saber cuál es su nivel de compromiso con lo que en realidad es mucho triste si detectan responsabilidad en esta comisión de ser integrada ¿qué debe pasar? lo que tiene que pasar de acuerdo a la gente ¿se ha manipulado también? bueno por eso les digo la película integrada por todos los partidos integrada por todos los partidos con representantes designados por él o sea un partido puede yo voy a escoger a X y es un experto investigador y poner eso como sorprendente otro puede voy a poner un abogado tal que ser un experto y así ¿viene la crisis social más fuerte en el país presidente si vamos a la mejor a la gente adecuada? mire viendo hacia el futuro viendo hacia el futuro lo que más me da pesar es que los que más sufren las crisis son la gente pobre los que más pobres más las sufren yo no veo en esto con él en la presidencia no veo nada hacia adelante aquí nadie está gobernando aquí nada se resuelve la gente está sufriendo abandonada o sea aquí no funciona ¿por qué? porque el hombre no está gobernando también lo como es verdad esta comisión debe dejar claro que él no está usando la presidencia para que no lo alcance muy amigo el presidente del jefe del estado de conjunto desconozco ¿qué dice? ¿qué mensaje del jefe se manda a la patria o carnal? es el nudo lo va a poner por Honduras por esto por Morales por el bien por el bien por la patria mira tu preocupación estoy preocupado yo porque sale ese hombre de aquí dos nueve dos nueve de la patria y dos nueve apocalípticos no se lo dijeron todos ya ¿verdad? ¿se puede dar presidente antes de las elecciones que puede dar la salida de Juan Pablo Hernández si la comisión del congreso encuentra el congreso aquí donde hay humanidad y si el fiscal no tiene valor de hacerlo o si la corte no tiene valor de hacerlo pues el congreso tiene ambos poderes el encienio y el fiscal aquí están todas las pruebas proceda no procede va a ser un poder que el acorde bueno ahí va también papá presidente el siguiente fin de semana se creó una coalición de competición de partidos políticos ¿usted podría incorporarse a esa coalición presidente? yo tengo ¿de qué? ¿de quién? mire lo que todos señalamos a ver la gente dice tal es líder el líder es la gente ¿por qué razón? la gente hace lo que cree que debe de hacer no es que atienda la gente a otro por recetas no, no, no si lo que ustedes plantean la gente se identifica con ella nos va a acompañar si no no nos va a acompañar si la gente se olvida la gente más peli que bueno yo haría lo que sea necesario por Honduras lo que sea necesario por Honduras para la lucha para que saquemos el principal cáncer que tiene Honduras que puede la gente bien bueno hemos escuchado las declaraciones del expresidente porfirio Lobo Sosa donde pues de lo destacado es esta solicitud de una comisión en el congreso para que lo investiguen a él y a los mencionados en el caso de Tony Hernández por corrupción también la exigencia de la salida de Juan Orlando catalogándolo como el cáncer de Honduras así ha catalogado el mandatario el exmandatario Porfirio Lobo Sosa a Juan Orlando Hernández esto lo que ha acontecido en la residencia del expresidente Porfirio Lobo Sosa donde hoy pues se ha pronunciado sobre diferentes temas políticos porfirio Lobo Sosa